Soy Rafael Artin y este día le doy gracias al Creador porque me da la oportunidad de dirigirme a todos ustedes para rendirles las gracias porque se ha hecho posible este día que se escriba un nuevo o una nueva etapa de nuestra vida como pueblos originarios. Quiero decirles que les agradezco especialmente a Dios como también a las autoridades del DEM al señor Goches que ha sido actor fundamental para que este día se escriba un nuevo punto de nuestra historia. Le doy gracias a todos los que han hecho posible que este evento se lleve a cabo. Quiero decirles que me siento alegre, satisfecho de poder haber llegado hasta este día porque para mí, como decía mi hermano, no creía. Y no creía porque toda la vida la marginación que ha sufrido nuestro pueblo y que la sigue sufriendo ha sido un factor para que yo como representante de este pueblo siempre me mantenga en dudas, acostumbrado a que me digan no. para mí, este reconocimiento me da la esperanza de que un día mejor es posible porque nuestro pueblo luchador, un pueblo que nunca se ha dado por vencido, un pueblo que a pesar de una pobreza extrema que vive, pero mantiene la esperanza de que algún día podamos salir porque si es bien cierto de que somos pobres, pero también es bien cierto de que somos un pueblo luchador y que no somos mendigos de ninguna manera. Si lo único que esperamos es que nos den la oportunidad de salir adelante, que nos abran las puertas porque sabemos positivamente que dentro de nuestro pueblo mucho talento se está perdiendo por falta de oportunidades. La marginación y explotación que seguimos siendo víctimas está haciendo posible de que no podamos salir adelante. Pero creo que la justicia divina hoy más que nunca está prevaleciendo. La herencia que nos dejaron nuestros ancestros hoy más que nunca se está poniendo al frente y creemos en el resurgimiento de nuestro pueblo. Le agradezco a todos los hermanos. Lamento que muchos por algo emotivo no pudieron venir porque sé que iban a venir de muchas partes del país, pero por algo emotivo no pudieron venir. Pero vaya un saludo para toda esa gente también porque sé que están pendientes de nuestra lucha. Le agradezco a los hermanos que han hecho posible para estar con nosotros y han venido desde México. Un agradecimiento especial a ellos porque sé que han sido fácil de poder estar con nosotros. Pero sí debo de reconocer las alianzas que hemos obtenido a nivel internacional han hecho posible de que la alcaldía del Común como gobierno ancestral y con orgullo el único que existe porque mi duda es que existe el otro en el Perú, porque no estoy muy claro que lo exista. Pero ahí estamos con gran satisfacción representándoles, diciéndoles que este día es el fin de una etapa y el principio de otra porque la lucha que nos espera sé positivamente que es más fuerte y necesaria, pero tenemos que hacerlo. Porque sabemos positivamente, y me pese a decirlo, que toda la vida han querido desaparecer. Se dieron el lujo de manifestar en la UNO que como pueblos originarios en el país ya no existían. Y qué bien porque al descubrir esos hechos lo hemos visto en la necesidad y obligación de tener que esforzarlos y arreciar más la lucha. Y es así como ha sido posible que hayamos tenido que hermandarlos con muchas comunidades, con muchos pueblos de diferentes países del norte y del sur de América. Hoy más que nunca, la alcaldía del Común creo que con el reconocimiento que se nos está brindando es posible que empecemos a ver o a sentir más que todo ese respeto anhelado que como pueblo, que como indígenas merecemos. Porque creo que ya es tiempo de que nos den la oportunidad de demostrar quienes somos. Porque como pueblos originarios, quizás algo es la diferencia, porque nuestra historia está bien clara. No hay otro pueblo que se asemeje y no es que esté desprestigiando o queriendo ser el mejor de ninguna manera, no se trata de eso. Porque todos somos hermanos y todos, por lo cual me atrevo a decirles a los representantes de diferentes comunidades que este día están con nosotros, que la alcaldía del Común, que la alcaldía del Común se mantiene abierta como siempre se ha mantenido y hoy más que nunca es la oportunidad para que podamos agarrarlos de la mano porque es lo único que nos queda. Si no aprovechamos las oportunidades que hoy se nos están brindando, será difícil que nosotros podamos ir adelante. Por lo cual, yo espero que esta gente que ha venido de diferentes partes del país, hoy más que nunca, atendamos ese llamado y empecemos a luchar hombro a hombro para poder salir adelante. Quiero decirles también que me atreví a escribir algo porque veo la necesidad.